Esta planta no es muy conocida, así que poca gente sabe que tiene propiedades medicinales que van a favorecer a tu salud. Y no solo eso, sino que tiene un aroma y un olor increíbles. Bueno, estás en el canal de Flores y Mariposas y si todavía no te has suscrito, suscríbete ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo que me ayuda mucho a este canal y para ti es totalmente gratis. Gracias por tu colaboración. Aunque la planta que vamos a ver hoy se parece a la lavanda, no lo es. Hoy estamos hablando de la planta del curry, cuyo nombre científico te va a aparecer en las imágenes que estás viendo. La planta del curry es también llamada hoja de curry. Es nativa del subcontinente indio, pero también se encuentra en otras regiones tropicales de Asia, incluyendo Sri Lanka, Malasia y Tailandia. Es un arbusto de hojas perennes que puede crecer hasta, bueno, entre 4 y 6 metros de altura. Pero no te preocupes porque si la tienes en maceta como la tengo yo, no te va a crecer todo eso. Sus hojas son de color verde y oscuro brillantes y fragantes y tienen un fuerte aroma a curry cuando se machacan o se cocinan. De ahí su nombre. Las hojas de curry se utilizan comúnmente en la cocina india y otras cocinas asiáticas para dar sabores a los platos. Se agregan a las salsas de curry, a los guisos, a las sopas, arroces y platos también de pescado y carne. Las hojas de curry se pueden usar frescas o secas. Yo creo que la mayoría de las veces se utilizan más secas, creo. Las hojas de curry tienen un sabor distintivo y picante que se asemeja al aroma del curry. Y aportan un toque como acítrico espaciado en los platos. Como una especie de especia, quiero decir. Tiene propiedades medicinales. Ya os digo, además de su uso culinario, las hojas del curry se han utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas dolencias debido a sus posibles propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También se cree que pueden ayudar en la digestión y en el control de la diabetes. En cuanto a su cultivo, bueno, pues decirte que la planta del curry es relativamente fácil de cultivar. En climas tropicales y subtropicales es donde más la podemos encontrar. O sea, que requiere carcito. Prefiere suelos bien drenados y luz solar directa. También la puedes mantener cuando tienes la luz solar parcial. Pero es mejor que la pongas, si puedes elegir, a sol directo. Se puede propagar a partir de semillas o de esquejes. Y además de su uso culinario y medicinal, pues la planta del curry también se cultiva como planta ornamental debido a su atractiva apariencia y fragancia. Ya veis que colorido más bonito tiene, amarillo. Espero que te haya gustado este vídeo y que si todavía no lo haces, comiences a utilizar la hoja del curry que le da un aroma increíble a tus guisos. Bueno, gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. No antes, no me quiero marchar sin pedirte que me des un me gusta y que si todavía no te has suscrito o es la primera vez que nos ves, pues que te suscribas ahora mismo. Y también puedes compartir con familiares y amigos que les guste el mundo de las plantas. Bueno, también solemos hablar de mariposas, abonos, insecticidas, fungicidas... Incluso en ocasiones hablamos de elementos que puedes tener por casa y que acaban en el cubo de la basura y nosotros podemos reciclarlos y darles una segunda vida que además nos pueden venir muy bien en jardinería. Lo hemos hecho en ocasiones con las esponjas de fregar... ¡Nos vemos!